Son creativas y talentosas y están en todas las redes. Jovencitas expertas que graban tutoriales para enseñarle a otras chicas cómo lograr ese maquillaje perfecto. Muchas de ellas patrocinan productos porque reciben dinero de las compañías de maquillaje. Según la revista Forbes, una influencer con un millón de seguidores o más puede ganar cientos de miles de dólares en auspicios. Lo que estas chicas no saben es que los maquillajes que usan en sus videos pueden representar un serio problema para la salud. Desafortunadamente, la gran mayoría de productos en el mercado tienen por lo menos un ingrediente vinculado con causar impactos a la salud. Un estudio del Fondo Investigativo del Instituto Nacional analizó los productos utilizados en los videos de media docena de influencers y encontró que dos de cada tres productos contienen ingredientes que han sido vinculados a alteraciones en el sistema hormonal y hasta cáncer. De hecho, ya está comprobado y sabemos que estas sustancias que son carcinogénicas, o sea que inducen cáncer, si están acumuladas en la sangre y se logran detectar en la orina de muchos adolescentes que se aplican este maquillaje constantemente. Estos son solo algunos de los ingredientes tóxicos que contienen muchos de los maquillajes que se venden en farmacias y tiendas por departamento. Muchos de ellos han sido vinculados a diferentes alteraciones en el sistema del ser humano que afectan, entre otras cosas, las hormonas. Otros contienen químicos cancerígenos escondidos bajo la etiqueta de talcofragancia. La palabra fragancia es un problema porque es lo que se conoce como un término sombrilla. Esto quiere decir que hay aproximadamente 3,000 ingredientes que pueden ser escondidos bajo la palabra fragancia. Es imposible que un consumidor escoja productos saludables y seguros a menos que sepa todos los ingredientes que están siendo usados. Lo más preocupante de todo es que en estos tutoriales a las jovencitas se les enseña a usar hasta 14 productos en una sola sesión de maquillaje. Y mientras más productos y más capas se apliquen en la piel, más se exponen a los químicos que contienen. Esto se hace aún una situación más seria porque realmente los que más utilizan cosméticos son las adolescentes y están en un periodo donde están desarrollando, donde entraron en la pubertad, las hormonas están realizando su trabajo en cuanto a madurar ese organismo en todos los aspectos en un ser humano. Y de buenas a primeras, tenemos entonces la aplicación excesiva a veces de estos cosméticos que están comprobados en tener sustancias que pueden tener una influencia hormonal y luego todo se va fuera de balance. Hey, what I put on my skin is just as important as what I put in my mouth. Katie Denno es una famosa maquillista en YouTube, líder del movimiento a favor de que la industria de la belleza elimine los químicos de sus productos. A ella le preocupa que en los tutoriales, las influencers con frecuencia usan técnicas que requieren de muchas capas de maquillaje para lograr un look particular. Más maquillaje significa más riesgo de estar expuesta a las toxinas. Y usualmente para remover ese pesado maquillaje, después las chicas tienen que usar productos que también contienen ingredientes peligrosos. A diferencia de Europa, en Estados Unidos los productos cosméticos no cuentan con estrictas medidas de control. Es más, no necesitan la aprobación de la administración de alimentos y medicamentos para salir al mercado. Nosotros trabajamos dentro del marco de la ley que se nos ha asignado. Ya una vez que entran al mercado, si algún producto se encuentra que tiene algún problema o que está mal etiquetado, podemos tomar cartas en el asunto. Es la responsabilidad de los fabricantes y de los distribuidores asegurarse de que sus productos sean seguros para el consumidor y que estén bien etiquetados. Lamentablemente, estas compañías como Beauty Counter son la minoría, compañías que venden productos más seguros, libres de más de 1,500 químicos tóxicos. Educamos, vendimos, abogamos. Y lo que es, es ir a Washington, hablar con los senadores, los representantes sobre la necesidad de modernizar estas leyes. La última vez que el Congreso de los Estados Unidos pasó legislación para regular la industria de los productos de belleza fue hace 80 años. Hay mucho dinero involucrado para asegurar que las regulaciones no sean actualizadas y que todo se mantenga como está, para que las compañías no tengan que cambiar absolutamente nada. Por lo que el año pasado, la mega influencer Kourtney Kardashian, que se ha convertido en una magnate de la industria del maquillaje, se presentó ante el Congreso para abogar por leyes que prohíban el uso de químicos tóxicos en todos estos productos que usamos en nuestra piel. Y en marzo de este año, la senadora demócrata Dianne Feinstein de California y la republicana Susan Collins de Maine presentaron el proyecto de ley Acta de Seguridad de Productos para el Cuidado Personal, para proteger la salud del consumidor y que la FDA pueda regular los ingredientes en los productos de cuidado personal. Aproximadamente 240 invitados fueron testigos del primer baile de Chiquis y Lorenzo, ya como el señor y la señora Méndez, quienes acompañados de su cortejo...